¿Dónde nacieron estos artistas mexicanos? Parte 2 A lo largo de la historia moderna, México ha tenido grandes artistas en diferentes áreas como la música, cine, arte, entre otras. Pocos saben de dónde son oriundos los grandes ídolos de nuestro país, aquí te dejamos algunos de ellos y sus entidades de origen. Javier Solís Gabriel Cidia Levario, conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano nació en Tacubaya, Ciudad de México un 4 de septiembre de 1931 y murió de una manera atípica a sus 34 años el 19 de abril en su ciudad natal, Luis Aguilar El Gallo Giro. Nació el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora, uno de los principales actores en el cine mexicano, reconocido por sus colaboraciones con Pedro Enfate, murió el 24 de octubre de 1997 en la Ciudad de México. Frida Kahlo La pintora mexicana Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nació un 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, precisamente en Coyoacán y murió en su misma ciudad un 13 de julio de 1954 a sus tan solo 47 años de edad. María Félix Mejor conocidad como La Doña, una mujer exuberante, nació el día 8 de abril de 1914 en Álamo, Sonora. Esposa de varias celebridades como Jorge Negrete y Agustín Lara, falleció el día de su cumpleaños número 86 en la Ciudad de México. Silvia Pinal Una de las actrices más hermosas y destacadas en sus papeles del cine de oro mexicano, nació un 12 de septiembre de 1931 en la Ciudad de Guayma, Sonora. Actualmente tiene 92 años de edad. Pedro Fernández José Martín Cuevas Cobos, más conocido como Pedro Fernández, es un cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera. Nació un 28 de septiembre de 1969 y actualmente tiene 54 años de edad. Luis Miguel Luis Miguel nació en San Juan, Puerto Rico, aunque toda la vida ha sido considerado mexicano. Nació el 19 de abril de 1970, teniendo una gran trayectoria desde su niñez, actualmente regresó a los escenarios y ahora vive sus 53 años de edad. El Loco Valdés Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, conocido como El Loco Valdés, fue un actor y comediante mexicano. Nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto a sus hermanos dejaron un legado tan importante para nuestro México. Murió a sus 89 años en la Ciudad de México. ¿Qué artista faltó en la lista? Coméntalo para parte 3. México lindo y amado. Quiere Youmundo� Coroestía ¿Qué artista pasivo? Cor corrija